Bueno, yo pienso que no debe ser una preocupación de la población, al contrario, debe ser una alerta, como dijimos también al ingreso al mando a este departamento, que vamos a ser intolerantes con aquellos vicios, con las malas prácticas y todo cuanto vaya degradando, degenerando y afectando a la vida de las personas. Sabemos que la droga, el microtráfico, el exceso de consumo de alcohol y otros factores hacen a la inseguridad ciudadana y también van debilitando la misma situación de la población. Por ello, estamos intensificando la búsqueda y la tarea de inteligencia de algunas personas vinculadas al crimen o al narcotráfico. También estamos haciendo controles para determinar si existe presencia de microtráfico. Y por ello es que hemos podido intervenir y se han arrestado, solamente fue un arresto de siete personas. Creo que algunos de ellos se les encontró en posesión de sustancias controladas. Pero, ¿cuál es el mensaje? Todo espacio público exterior, lo que llamamos la recuperación del espacio público exterior, es una tarea esencial de la policía y no vamos a permitir que los espacios públicos, como el Parque Piñata, otros parques y plazas de la ciudad, estén ocupados por personas vinculadas al crimen o elementos antisociales. Por ello, vamos a seguir de manera decidida con acciones operativas que vayan a disminuir la incidencia del microtráfico, del bullying, del tráfico de armas, del narcotráfico y de cualquier manifestación ilícita en nuestro departamento a efectos de que recuperemos las buenas costumbres, los principios, los valores y el desarrollo pleno de nuestra población, aportando de manera decidida al desarrollo integral.